James Cielo, ¿te ha pasado algo desde que nos separamos en aquel pasillo? ¿Me estás confundiendo con otra persona? Siempre fuiste muy olvidadizo. ¿Recuerdas aquella vez en el hotel? María. María. Dijiste que tenías todo, pero olvidaste aquella cinta que grabamos. Me pregunto si seguirá allí. ¿Cómo sabes todo eso? ¿No eres María? No eres María. otra vez. ¡Para ya! No sé por qué, pero me encanta estar aquí. Es tan tranquilo. ¿Sabes qué he oído? Que todo este pueblo era una zona sagrada. Creo que sé por qué. Qué pena que tengamos que irnos. Prométeme que me traerás de nuevo, James. Me parezco un fantasma, ¿verdad? En fin, me alegro de que estés viva. ¿En fin? ¿Qué quieres decir con en fin? No pareces muy contento de verme. ¡Casi me matan ahí atrás! ¿Por qué no has intentado salvarme? ¿O es que solo te importa esa mujer muerta tuya? Nunca había estado tan asustada en toda mi vida. ¿Perdido? Como ese estúpido perro. También se lo merecía. ¡Eddie! ¿No puedes matar a alguien solo por cómo te miran? No lo sé. Tal vez lo hice. ¿Qué hace una niña pequeña como tú por aquí? ¿Eh? ¿Acaso estás ciego? Eres tú. Pones la pistola en su cabeza. ¡Va! Lo sé. Si quieres que lo sea. ¿Qué pasa con Laura? ¿La has encontrado? Sí, pero... ¡Escapó! ¡Escapó! Tenemos que encontrarla. No importa quién soy. Estoy aquí por ti, James. ¿Ves? ¿Ves? Soy real.